¡Hey! ¿Qué pasó, guapos y guapas? ¿Cómo están? Yo soy Dayerzi, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo pedos en público. Las reacciones están muy divertidas, espero les guste este video. Compártanlo con sus amigos, déjenme su like y comenten. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te cuento aproveche? 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 Disculpe, me quedo mal como el estómago o algo así ¿Qué te cuento aproveche? 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 ¿Qué te cuento aprovecha? ¿Qué te cuento aproveche? ¿Qué te cuento aproveche? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!